El Torneo del Oro Andrés, mira eso ¿Piratas? ¿En baja? ¡Imposible! Señor McGrath, déjete escribir ¿Puntos por esfuerzo, profesor Gerard? Dado lo poco que lo veo en clase, premiaría su descaro por estar aquí Gracias ¡Vacaciones! Sí ¿Sí? ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¿Lista? Más que lista Bien, baja, aquí vamos La pesadilla apenas ha comenzado, amigo Si los implantes se han integrado totalmente a su sistema orgánico, él se sentirá débil porque estos están literalmente muriendo de hambre Josh Papá Los implantes necesitan energía transfásica para sobrevivir Estoy listo Sé fuerte, hermano Josh McGrath no puede recorrer el mundo luchando con terroristas y al mismo tiempo llevar una vida normal Josh McGrath desapareció, ahora soy Max T ¡Acción turbo! ¡Paremos esto al estilo Max T Max T ¿De lujo? Sí Aquí nos alojaremos La Playa del Sol Alias Hotel de Lujo No puede ser De lujo ya no es lo que solía ser Fui a surfear Tome una cama y pague en efectivo No creí que aceptaran tarjetas No puedo creerlo Quería pasar una semana perfecta Voy a buscar una cama Sí, un lugar muy movido Joseph Gerard ¿Otro Gerard? ¡Ay, qué mala suerte tengo! Vamos, entremos al agua ¿No nos pasará algo malo? ¡Jos! Propiedad de Joseph Gerard ¡Ay, Gerard me persigue! Es una cámara digital Podemos ver las fotos ¡Rayos, qué entrometida! Tú también quieres verlas Sí, claro Oye, este Joseph de veras tiene algo que ver Tiene su lado bueno Si regresas la cámara, Joseph le hablará muy bien de ti a su papá ¿Qué es esto? Día de brujas adelantado Parece que fueron atacados Es una broma, Laura Tiene que ser Vamos a rastrear y hallar a los hermanos Gerard Un poco más cerca y disparamos Sí, señor No me agradan estas interrupciones La guarda Regresan a la costa ¡Vuelvan a sus puestos! ¿Aún no vuelven? Debió pasarles algo Hemos buscado por todos lados Deberíamos buscar a la policía ¿Otra vez? Te dirán de nuevo que es una broma de estudiantes Hola, amigos Tomen una cama y dejen dinero en la lata Ah, lo hicimos Buscamos a unos hermanos que se hospedan aquí Hallamos su cámara en el agua ¿Piratas? ¿Tiene eso algún sentido? Bueno, los viejos dicen que unos piratas vivieron en las cuevas de Siak Es esta isla de aquí Pero eso fue hace ciclos Vamos para allá ¿Lo supuse? ¡Mira! Esto no puede ser verdad Sería mejor irnos Buena idea ¡Jos! ¡Laura! 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 ¡Suéltame! ¡Laura! ¡Sube! ¿Los perseguimos? No, vamos a dejarlos. Comunícate con Siak. Modificaremos el programa. Tenemos que volver. Los Gerard están en graves aprietos. ¿Y tú te sientes de ánimo? Ya es de noche. Podremos llegar hasta el otro lado de la isla. No podrán vernos. No lo sé. Josh, si no los ayudamos, ¿quién lo hará? Muy bien. Vamos con la cámara y recogeremos evidencia para la policía. Pero antes un vistazo y nos vamos de aquí. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¿Todo esto es real? No lo sé y no quiero saberlo. Por aquí. No es nuestro territorio, ¿verdad? Digamos que este es un trabajo para profesionales entrenados. ¡Deprisa! ¡Vayan tras ellos! ¡Ahora! ¿Hitrosos? ¡Por aquí! Sube al hidrojet. ¡Ya te alcanzo! Hazlo de mucho. Ah. Lo siento, amigo. Préstame. Tendré que esforzarme Berto, ¿me oyes? Sí, te escucho Pensé que estabas de vacaciones Se acabaron Algo importante sucede aquí en Baja Lo suponía, Rachel ya está en camino Espera, alguien viene ¿Laura? ¿Max Steel? ¿Qué haces aquí? Tú primero Estaba con Josh Íbamos a escapar, pero Josh no me alcanzó Creo que lo atraparon y volví a rescatarlo ¿Para rescatarlo? ¿Lo has visto? Sí, le di mi hidrojet para que pudiera alcanzarte Max, no pierdas tiempo Salgamos de aquí ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso es lo que quisieras saber ¿Acaso saquear Baja es un deporte tan popular? ¡Trae a los otros! Max, son los Gerard Es a ellos a quienes veníamos a rescatar Ese es Max Steel Del Torneo del Oro Han sido irritantes estas interrupciones Por fortuna Ya se completó el trabajo en la máquina No puedes tenernos así Mi novio fue a buscar ayuda Necesitaré entonces algunos refuerzos ¡Llévala al yate negro! Sí, capitán Arrójenlos a la falla 3.5 en la escala de Richter Y la onda aumenta al atravesar la península ¿Qué tal vía Alcaz? Allá hay mucho dinero La costa entera debería unirse en el océano Las autoridades estarán muy ocupadas rescatando a las víctimas Podremos reclamar el tesoro que sepultamos bajo el mar ¿Qué sucede? Está provocando un terremoto ¿Qué hay con ellos? Los muertos no hablan Los muertos no hablan ¡Ah! El templor es de 6.4 y aumentando. Estoy a cinco minutos de Siak. Max está bien. ¡A las tres nos sacaremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Súbete a mis hombros! ¡Ya te tengo! ¡Hala, Joey! ¿Cómo hiciste eso? ¡Entreno! Hermano, ¿cómo apago esta cosa? ¡No lo sé! ¡Es mi primera máquina de temblores! ¡Tendrás que improvisar! ¡Acceso negado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vaya el botón para apagarla! ¿Pero por qué no se detiene el temblor? Buena pregunta. El temblor se ha detenido por un momento y el Chengdu está buscando una solución. ¡Vámonos! 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 Esperen aquí hasta que venga la ayuda. Voy a buscar a Laura. ¡Vámonos! ¡Max! ¡Yepchenko dice que hay algo que puede detener el temblor! ¡Crear una onda de igual magnitud que choque contra la onda del temblor! ¡Rachel! La onda saldrá de ti. Espera las coordenadas. ¡Lista! Coordenadas listas. Pero, Berto... Lo sé. El blanco está muy cerca de Max, pero no tenemos elección. Miles de vidas están en peligro. No se detengan, por favor. Busco a Laura y listo. Todo bajo control. ¡Cuidado! Rebánenlo. Lanzar, mi fiel. El misil fusionó. El temblor se detuvo. Terminó. ¡Aún no! Manténganlo ocupado. ¡No! 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 No! ¡No! ¿Ahora caminaré por la borda? Eso querrías. Gracias. ¿A ti? ¿Rachel? Señora Shen, hola. ¿Qué hacen aquí? Buscando a Max, ¿lo han visto? Acabo de verlo. Me está ayudando a buscar a Josh. ¿Es esa mi cámara? Así fue que te hallamos, Josh y yo. Él es uno de los alumnos de tu padre. Si hablas bien de él... ¡Josh! ¡Oh! 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 Ella está aquí con Max. Sí, lo sé. ¿Algo anda mal? Ah, espero que no. Tengo algo que decirte. Hace poco. Y juro que no significó nada. Rachel y yo nos besamos una vez. Ah. Lo siento. ¿Juras que no hubo nada entre ustedes? Me hacía sentir tonta por no confiar en ti. Laura, escucha, yo... ¡Hemos terminado! No, Laura, por favor, por favor, espera. Hermano. ¿Qué? Ah, el trabajo. Mero quiere al equipo Steel en Río. Estoy de vacaciones. Ya no lo estás. No, 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 no Gracias por ver el video.